¡MÚSICA! 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 Esta es la trinchera norte ahora, la barra más grande del Perú, la mitad más uno del país. ¡MÚSICA! 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 Cuando empezamos, éramos unos pocos, nada más, pero nos movía esa pasión por el fútbol. Nos unía la camiseta crema, nos sentíamos vivos. Gritando, sudando, riendo o llorando Todos éramos iguales, éramos hermanos Todos menos los del equipo contrario, esos eran el enemigo ¿Esta historia te va a hacer reír o te va a hacer llorar? Porque esta historia es de la vida real Es imposible hablar de la barra y no mencionar a Misterio Misterio, nunca podía dormir Tenía algo que no lo dejaba en paz Tenía la mirada inquieta Cuando lo mirabas bien en los ojos veías eso que pocos mortales poseemos Ese fuego en las pupilas, esa búsqueda incansable Esa falta de miedo a la muerte Era como si la conociera desde siempre Mejor dicho, era como si la vida le tuviera una deuda Y él se la cobraba mirándola de frente Pero claro, nunca era suficiente Y él fue la pieza que hizo que toda la maquinaria avance Él tuvo la fuerza y la locura para llevarnos hasta el final Pero sobre eso ya hablaremos más adelante Contando sangre para poder sangrar Cosimo ¡Gracias! 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 X Yo estoy bien contento, ¿no?, porque hemos ganado la Copa Intercontinental y la verdad es una alegría que esté mi equipo, que es un estadio de deporte, que lo quiero de chiquito. Y vamos a llevar la Copa al Perú, para que todos celeremos toda la hinchada, toda la mitad más uno al Perú, ¿sí o no? Caradura, dime, ¿te gustó tu gol? No, no me gustó, son sonazo, claro que me gustó mi gol, ¿sí? ¡Aestro! ¿Qué? Este es un muchacho que tiene mucho futuro, mucha proyección, es un juvenil. ¿Cómo te llama, casa? José Luis Carranza, mi madre. Agarra, pura agarra, desde ahora te va a poner, ¿sabes qué te va a poner? Te va a poner el Puma. Gracias. Por la garra, además porque te parece a José Luis Rodríguez el Puma igualito, ¿eh? Buen muchacho, este va a ser el capitán de la U. Se lo digo yo, de Caradura, tu causa, de Rodríguez, ¿sí? Que lo va a ser capitán Crema, de todas maneras. Espera, Puma, un ratito, ¿ya? Lucía. Lucía. No necesarios, Lucía. 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 A Puma, ¿cómo amén hoy? O. Puma. ¿El estadio? ¿O en la Copa? ¡Lucía! ¡Puma! ¡Lucía! ¡Puma! ¡Puma! ¡Chesumar! ¡Siempre me pasa lo mismo! 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 ¡Persi! ¡Ah! ¡Ay, huevo! ¡Al centro en Lima! ¡Ay, huevo! Perdón, Lucía, lo que pasa es que Percy me dijo que... No me hables con la boca llena, ¿quieres? ¿Sí? Mira, caradura, ya me tengo que ir a la universidad y tengo que cerrar la puerta. Contigo afuera. Ah, sí, sí. ¿Que me vaya, dices? Sí. Sí, ya me voy a... No te preocupes. Ajá. Padín, permíteme ayudarte, Pep. Ya, ya, pero sal, sal. ¡Pési! ¿Qué has hecho? ¡Es mi trabajo! ¡Lucía! Mira lo que he hecho. No te preocupes, Lucía, yo te ayudo. En la universidad no la hablamos. ¿No se te ocurre darle la maqueta a esta? Todavía no te has ido. Lucía, discúlpame, en realidad no fue mi intención. En serio. Ya, vete, vete. ¡Lárgate! Cada vez que el recuerdo vence al silencio... Espera un minuto, por favor. Perdóname, hijito, por sacarte así del trabajo, pero... Tu padre no pudo conseguir la plata. No tengo mucho. Si me hubieras avisado con tiempo, te podría dar algo más. No, no. Con esto ya veré qué es lo que puedo hacer. Tú sabes que mi sueldo no alcanza y... ...yo ya me estoy buscando por ahí un trabajito ese. Además, Lucía por ahora no nos puede apoyar. Primero tiene que terminar la universidad. No, Lucía no puede trabajar ahora. Terminaría bajando todo su promedio. Sí, pues. Mira, viejita, a mí también me gustaría ahorrar algo. Pero cada mes que cobro se me va todo. Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Lo sé, hijo, lo sé, pero... ...yo ya he hablado con él y me da pena. Es que de verdad se esfuerza. Todos los días se levanta tempranito para buscar trabajo. Y ya sabes que a su edad no es fácil. No sé, mamá, ni me interesa. Por lo menos si no es capaz de ayudarte con algo... ...que no te quite lo que es para la casa, ¿no? No, no te preocupes, hijo. Yo voy a hablar con él. Yo sé que no es justo para ti. Tú solo no puedes cargar con todos. Yo me las puedo arreglar. Tú sabes que mientras yo tenga, ni a ti ni a Lucía le va a faltar. Ay, hijito. Dios te bendiga por apoyarnos tanto. Vamos. Tengo que regresar a la chamba. Me quedo por ahí, ¿no? ¿No sabes qué? No quiero trabajar, pecausa. Tengo una diserción amorosa seria. ¿Qué te pasa, cardura? Estoy triste, pe. Espérate. Esto me lo vas a contar tomando una cervecita bien helada. Un ratito. Tengo que carganta. Primero las damos, ¿tú sabes muy bien? Sí, cabrón. ¿Sabes qué pasa, causa? Sí, cuéntame. Que yo tengo un bobazo, pe. Que mi Lucía, pe. Lucía, pe, la del barro, la hermana del per, ¿sí? La bonita, esa. Tengo un bobazo, pe. Y hoy día voy a su casa. Tengo una oportunidad. Y por baboso, por recuntasunso, le rompo su casita que era la universidad. Ya no me hace el caso ahora, pe. Ya fui y ya... Ay, caradura. Pero eso no es problema, ahí está. Ah, ¿sabes lo que puedes hacer? Vete a una tienda y cómprale una caja de chocolates o una caja de caramelo. Bueno, a las mujeres a nosotros nos gustan esas cosas, ¿no? Que nos mime. Entonces, ya tú sabes. Oye, tú eres insano, ¿no, Jorge? Oye, por mi madre. Jorge Luis, no te equivoques, ¿sabes? Ya, ya. Jorge Luis, tú eres insano, ¿no? ¿Con qué vos compras chocolates si yo soy de contra mí, señor, pe? Los que me van a pagar acá, a la justa me alcanza para pagar la panadería que me han fiado. Entonces, abuso, pe. Te da de abuso también tú, pe. Es abuso. Ah, ya sé. Mira. Vas a la librería y compras, este, cartulina. Cartulina y haces, este, cordoncito de cartón. Lo pintas bien de rojito. No sé. Florcitas. Las cajitas, no sé. Esas cosas nos gustan a las mujeres también. Oye, ese no es mala idea. Ya, ¿qué ves? Pues no va a pintar corazón porque soy muy broca, ya. Pero ¿sabes qué puedo hacer? Agarro, me compro un papel y hago una florcita, pe. ¡Causa! ¿No es cierto? Esta es como las que vienen ahí, mira, flores, ¿sabes? Y voy y se la doy, pe. Entendí mi Lucía, me va a decir, ya, pe. ¿Sí o no? ¿Ya ves? Pero igual tampoco ni con esa flor me acercas. ¿Sabes por qué? Porque creo que a uno le gusto. Porque no sé por qué es la verdad. Pero ella piensa que eso es feo. Yo no entiendo eso. Estoy pensando en por qué ella podría pensar que uno es federal. Si no tiene sus pepeantes. No, 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 no. Tú no eres feo, cara dura. En realidad, lo que pasa es que tú tienes tu belleza adentro. Pero, bien adentro, pero... No, espérate, cállate la boca, escúchame. Pero tú eres un chico bueno, dos y simpático. Lo que pasa es que ella no te sabe valorar, cara. ¿Por qué? Ay, perdón, pues, perdón. No, un poco más de respeto, ¿ah? No seas mando larga a causa. Somos amigos, pero con un poquito más de respetación. No vas a arreglar, ¿eh? No, 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 no. Yo soy el recontra, varón, no más digo. Yo soy el varón, ¿ah? No, mucha finta, no más conmigo. Siento un poquito más cara dura, a ver si por ahí caes. ¿Por qué? Nada, nada, todo el oro sola. Mira la hora que es. Tenemos que ir a comer algo antes de ir al canal. Trajiste tu currículum, ¿no? Sí. ¿Te imaginas que entremos a trabajar de reporteros juntos? Sería paja, ¿no, amor? Oye, no te voy a poder acompañar ahora. ¿Qué? Lo que pasa es que tengo algo que hacer, me he olvidado. ¿Te has vuelto loco? ¿Hay algo más importante que la oportunidad de conseguir un trabajo así? Bueno, pero te doy a mi currículum, pues, se lo das y si les interesa, me llamarán. No, hoy también es la entrevista personal. ¿Qué te pasa? Las cosas no funcionan así. Siempre es lo mismo. ¿Sabes? Esta no es la primera vez que pasa. Ya me estoy hartando de tu actitud. Sí, sí, yo también me estoy hartando. ¿Qué? Eres un mediocre. Sí, aló. ¿Qué? Ya, chévere. ¿Hay gente? Ya, ya, acá me voy. Ahí voy. Ahí voy. Rostros que vienen, que rostros que sienten mal. Nunca vas donde es, nunca sabes que actuar. Huyes de lo que ves, huyes de su mirar. Huyes de tu presión, huyes de tu bailar. No es la primera vez que no hay tiempo que es a mi vida. Ya, ya, ya. No es que no es la de tu bile. No es la primera vez que... messyo. Agua que no hay quien, agua en el arrabal. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy nerviosa, nomás por el gusto. Ya te he dicho que tienes que tener más cuidado por esta zona. Vas, tengo que ir. Listo. ¿Ya ves? No era para tanto. Creo que te excediste con el chico, Lucía. Me trataste muy mal. Se lo merecía por imbécil. No puedo creer que tu hermana tenga sus amigos. Sí, yo ya le he dicho, pero Percy es así. Se lo merecía, Lorena. Además, estoy harta de que me mire con esa cara de sol. No seas así. Se pone nervioso cuando te ve. Lucía, ¿qué tal, Jali? Ya tienes tu cuerito, ya. Ah, no, pero estás loca con ese vago inicio para colmo. Y feo todavía. Imagínense chapárselo. Ah, jamás, jamás. Aunque fuese el último hombre sobre la tierra. Además, yo ya tengo mi amorcito y está buenas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Acaso no es un cueraso? Sí, pero un poco tío, ¿no? Ya cállense. Lo que pasa es que están piconas porque Carlos se muere por mí. Ya van a ver y me va a pedir matrimonio con un anillo así de gratis. Y mi matrimonio va a ser el evento del año. Y crean que los voy a invitar. Lo que pasa es que ya fuera de bromas, la verdad, tenés mi causa, pegue. O sea, que agradecer por tus consejos porque me ha ayudado un montón. Y estaba triste hace un rato. Pues tú siempre me haces reír, pecado. Ya me ha alegrado un poco el corazón, pegue. Y me ha dado fuerza para seguir luchando contra mi Lucía, pegue. Porque yo la voy a, por mi madre, que ya algún día puede entrar así con mi ternazo, así. Mi pelo bien cortito a un matrimonio con ella, pegue. Sí o no, claro. Claro, pues. Y hoy te voy a llevar, invitado. Te voy a llevar, pecado. Pero comes el caramelo. ¿O es qué? No, el caramelo que le tienes que regalar a la chica cuando vayas a su casa. Ah, eso lo va a gustar. Bueno, caradura, para que no estés triste, te voy a cantar una canción que aprendí de acá, de mis amigos que me enseñaron desde Chile. ¿En Chile? ¿En Chile? Mira, claro. Es que yo soy roto. Ay, pero me voy a escuchar color. Mira, así, tome así. ¿Ya? Mira, toca. Chaophercito, carretero, llévame, llévame, hijo. No, 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 no. Pero bueno, estamos alegres ahora, ¿sí? Un abrazo, pegue, claro. Jehová, pegue. Yo sé, pegue, que tú tienes una cosa que... A mí no se vacila tu nota, ¿no? Pero eres bueno, pe. Lo importante de la gente es que sea bueno de acá, pe. Y tú eres mi casa para toda la vida, pe, ¿sí o no? Claro, caradura. Lo te entiendo. Y algo más, cualquier cosa. Si tú quieres, ya tú. Oye, no, ya, pe. Estamos hablando de ser, pe. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿O qué? La cerveza, pero está caliente. Quiero una helada. Una heladita, mejor. Garacioso. Gracias. Bien, la comida. Toma. Gracias. ¿Está mejor? Sí. Oye. ¿No tuviste miedo? No. ¿Te debo una? No, pues nada. ¿Cómo que no? No. Claro que sí. Es más, te invito hoy día al cine. ¿Vas a comer? ¿O a los dos? Tú eliges. La que sí no puedes elegir es un no. Está bien, acepto. Pero con una condición. Qué miedo. ¿Que la comida la invite yo? Está bien. Me parece justo. Uy, no. ¿No qué? ¿Te pareces justo? No, no puedo. Me quedo con un amigo para ir al estadio. Estoy... O sea, que prefieres ir al estadio con un amigo antes que ir al cine y a comer. ¿Por qué no vienes conmigo? Me gustaría que vengas conmigo. ¿Al estadio? Sí. ¿Tú sé? ¿Cómo que he ido? Siempre he ido una primera vez. ¿Está bien? Sí. Pero con la condición de que no te separes de mí, alguien me tiene que cuidar. Ya pues. Yo te recujo más tarde. Dame tu dirección. No. Yo te recujo. Voy a pecopar y apúrense, ve. ¿Qué piensas, hermano? Eh, ven, tranquilo. ¿Está listo? Lanza. ¿Está bien? Yo solo quiero largarme de aquí, de este lugar, de este país. No hay trabajo, no hay derecho, no hay futuro, no hay justicia. Siento que mi vida se desperdicia. Solo quiero un punto, un lugar donde pueda trabajar, crecer, progresar. Hacer de mi vida lo que debo, sin que el gobierno me mete el dedo. No sabes cómo me jode ver a tanto extranjero, que quieran venir al Perú y llevarse el dinero. Vienen sin trabajo, sin talento y sin cultura, de aquí los tratamos con toda la dulzura. Jode el cenero, jode el chí, jode el polonja, jode el ketín. Hace un año que no encuentro chamba, no tengo dinero, uso ropa bamba. Le tapo a mi novia, no me quiere hacer el amor. Le tapo a mi vieja, también al tenor. Uno de mis amigos ya están fuera, otros ilegales cruzaron la frontera. Y nosotros dos tuvieron tanta suerte y en el desierto he encontrado la muerte. Y lo que se viene es mucho peor. Recién comenzamos con este show. Bien, bien. Ya, ya, ya. Ya, ya ves. Nos reuníamos siempre antes de ir al estadio. Jugábamos una pichanga o si no, tomábamos unos tragos. Ahora, ahora. Pisao, te tenía la naya. ¿Qué sirve eso, eh? Pero eso sí, después no pasas el antidoping, ¿ah? No te pases, Peyuta. Tienes que respetar el oxígeno de los demás. Es un derecho intangible que no puede trasheredir. Ese es el killer y sus frases difíciles. El subterráneo del grupo. Si él entendía o no lo que decía, hasta ahora no lo sé. Lo que sí sé es que se podía confiar en él. Trasheredir. La pena. ¿Qué hemos apostado esta vez? Igual, igual. China por Mitra. Rájese, ¿ah? No estamos ni medio. Oye, acá se va a mojar una vez. Vamos a cantar. A su casa. A cantar a su casa. Ey, ey, ey. Se acabó la gracia. Acá está el nomás. Pero una vez te has copado con alguien en la calle que de solo verlo te inspira temor, él es Tyson. Creía que todos lo miraban por encima del hombre. Probablemente por eso es que pasó lo que pasó con Misterio. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Si tú me agrandes, yo me defiendo, pero no con golpes, sino con mi talento. Esto te lo digo y te lo repito. No seas un matón, pareces un huevón. ¡Calla, fumón! A veces jugábamos entre nosotros o con gente de otros barrios. Y apostábamos 50 céntimos por cabeza o una china, como le decíamos. Pero... Pero al momento de pelear un balón, parecía que estábamos jugando la Intercontinental. Por favor, si tú me agrandes, yo quiero, yo quiero... Yo soy el primero, yo quiero ser el dinero, mientras te caigas. Yo soy el primero, yo quiero ser el dinero, mientras te caigas. Yo soy el primero, que yo soy el primero. Mi pata al burrito, a él lo conozco desde siempre, leal como él solo, repitió tres veces tercera de media y de ahí se retiró. Claro que para las juergas y chupetas él era el más aplicado. ¡Que va a ganar! ¡Que va a ganar! ¡Que va a ganar! Nuestro amigo Yutai siempre tenía la precisa para los apodos y las bromas y nunca le faltaban sus vitaminas. El único problema es que ese pequeño hábito no lo hacía muy certero que digamos. Comés, precazo. Comés, precazo. ¡Mario! Amor, ¿por qué tú tienes que ir tan temprano? Tú sabes que no me puedo separar de ti ni un ratito porque yo te empiezo a extrañar Tú sabes que había partido y tengo que ir Ay, estás igual que mi hermano No entiendo cuál es la gracia de ver jugar a un montón de tipos tras una pelota Mira, gatita, cuando te lleve al estadio vas a entender Y vas a amar la Blanca Azul No, yo solo te amo a ti Lucía, ya entra a la casa ¿Por qué? He dicho que entres Hola Hola, hijito Qué bueno que llegaste Quería que me acompañes donde tu madrina Es que tu papá se siente un poquito mal Ay, hijita, lo siento, pero ahora justo me están esperando para ir al estadio Tú sabes que yo siempre te llevo, pero ahora es imposible Imposible No vas a ir al estadio No vas a ir al estadio Acompañas a tu madre Te he dicho que no puedo Y yo he dicho que me importa un carajo en tu estadio Aquí mando yo, y si no te gustan las cosas, te darás de mi casa Ya basta, ya basta, dejen de discutir Ya, ya, ya Me voy sola Hijito Tranquilo, por favor, ¿sí? Hijito Tremendo manganzón Por eso que es así Porque le consignes todo, carajo Ni siquiera te puedo hacer un favor El estadio Pensando en tontería, no la para En vez de preocuparte por tu madre Te contesto con respeto a mi madre Pero conmigo no te metas, ¿entiendes? Porque la próxima ¿Qué? 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya, 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 está bien, está bien, ya pasó. ¿Puedo jugar? Él llegó ese día y de ahí nunca más se separó del grupo. Él era el menor de todos y ese mismo día lo llamamos el nene. Llegó buscando a una familia y creo que la encontró. Acá me han dicho que se reúne la gente crema, pe, para jugar su pichanguita. ¿Tienes crema? ¡No, del Mune! ¡No seas faltoso colorado! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete! Ya, pe, ya, burrito, ya fue, pe, ya no seas picón también, pe. Además con esa pregunta más babosa. Toma bien chivolo, ¿quieres jugar? Ya, pe. Entonces nos encontramos una hora antes del partido en el Parque Varela. Porque hoy día ganamos de todas maneras. ¡Ganamos, carajo! ¿Cómo se escribe Perú? ¡B-E-R Universitario de Perú! ¡Ra, ra, ra! ¡Y dale, vos! ¡Y dale, vos! ¡Y dale, vos! ¡B-E-R Universitario de Perú! Ya tú verás Erika Lucía tiene unos ojos verdes que son para mí Por la calle caminaba Cada vez que ella pasaba Todo el mundo la miraba Conmigo no te vas a meter Y te lo digo yo Conmigo nadie se mete Ya tú vas a ver Erika Lucía tiene unos ojos verdes Que son para mí Y si no me pongo bravo Y yo salgo mi chameta Que te juro que lo mato Así de simple, así de fácil Porque yo soy el guapañoso Erika Lucía tiene unos ojos verdes Que son para mí Erika Lucía tiene unos ojos verdes Que son para mí La subjetiva cymbal Que son para mí Que son para mí Y se ola Y también Que son como para mí Cosía ¡Vamos! Disculpa la demora. ¿Vas a ir así? ¿Que estoy mal? No, no. Estás... ¿Qué? Estás linda. Pero con esto vas a estar preciosa. Ah, ¿no te dije? Es preciosa. Gracias. Oye, tú eres bien hincha, ¿no? Sí. Es raro todo esto. Que estamos aquí saliendo juntos. Y al estadio. ¿Siempre eres así de callado? A veces. Maestro, ¿puede subir el volumen un poco, por favor? Jefe, usted es crema, ¿no? Claro. Yo también. Hoy día ganamos, va a ver. De hecho, si los tenemos pisados hace tiempo, no van a poder ganarnos. Jugando con ocho, les ganamos hoy día. A ver, acuérdense de mí, maestro. 3-0. ¿Aló? Carabra, ¿qué tal? Sí, yendo al estadio. Ajá. Nos encontramos ahí, donde siempre. Listo. Chao, nos vemos. El otro día vi a tu hembrita. Está bien rica. Está para comer y para llevar. Tranquilo, pen negro, no me vaciles. Pero sí está bien rica la chivola. Y se porta muy bien porque está enamorada de su papi. El único que jode es el idiota de su hermano, ¿no? Decime gallina, gallina. ¿Sí? Cuando quieras, bajamos y lo dejamos bien chancado. No, negro, no necesito tu ayuda. Yo puedo solo. Un día esto me lo chancó. O sea, si Astor no ha hecho nada, el problema tiene problemas producidos. Va a caer ya. Ya va. Es tarde. Vamos. Vamos. Vamos, señores. Ya ganamos, ¿ah? Vamos. 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 La mamá. ¿Y por qué hacemos acá? ¿Por qué no trabajamos la Twitter? Porque estamos esperando a mi pata. ¿Cuál? ¿Al que hablaste por teléfono? Ajá. He mi mejor amigo. Nos conocemos desde chibolos. Ah, ¿sí? Qué bueno. Voy a conocer a tu mejor amigo. ¿Cómo se llama? Dale, 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 dale. ¡Suscríbete al canal! ¡El Percy! ¡Ese Percy! ¡Ese Percy! ¡A su madre Percy! ¡Qué bien acompañado está Percy! ¡En serio! ¡Qué linda tu enamorada por mi María! ¡Yo que tú la llevaría hasta el altar! ¡Sí! ¡Me parece modelo! ¡Qué linda! ¡En serio! Bueno, paso a presentarme. Yo soy Caradura. ¿Cuál es tu gracia? ¿Perdón? O sea, amiga, ¿cuál es tu nombre? Ella se llama Claudia y no es mi enamorada. Somos amigos. Oye, ¿y qué espera para que seas la firme, pecausa? ¿Sabe que te atraso, porque a mí me han dicho por ahí que yo tengo mi seisapil, pe? ¿Sí o no? ¡Claro, pe! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya entro, grito, pe! ¡Ya! ¡Ya entro! ¡Ya entro! ¡Ya entro! ¡Vamos, viva, viva! ¡Vamos, pare! ¡Valeada! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Quién está ahí? El hermano Michibola ¿Y cuál? El Eterno Claro, ahí está, nos vemos Sí, papi, está bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, estamos que empezó el partido. ¡Sí, sí, vamos! ¡Hoy día ganamos! ¡Hoy día ganamos, eh! ¡Hoy día ganamos! ¡Vamos! Vamos ya. ¡Eh! ¡Gallina! 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 ¡Borre! ¡Gallina, al miedo! ¡Gallina! ¡Borre! ¡Gallina! 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 ¡Borre! ¡Me vence!